esta es la parte del río ya estamos en la parte baja de aquí de los arcos del sitio venmila y aquí como ven pues ya le dimos la vuelta ya hicimos todo el recorrido ya estamos otra vez aquí en los arcos ahí que es tío, ahí abajo, ese va como un museo, no me acuerdo de ese sí, 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 sí todos los animales que existen aquí sí, sí, sí no, mira nada más qué chulada mira nada más que chulada no, y luego ves que nos decían de que el domingo va a haber evento también arcos del sitio ¿qué municipio es aquí tío? municipio de Tepotzotlán de Tepotzotlán, verdad, esto todavía pertenece a Tepotzotlán y la barranca, qué tal la barranca sí no, y supongo que cuando llueve se llena, no sí, por eso ahorita está seco pero pues ahí se ve que sí hay agua porque está verde abajo no, 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 no no, 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 no no, 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 no ven, mira vean nada más, mira chulo, a ver, saca el puente colgante vean cómo se mueve chulada, eh, acá está la barranca esta es la barranca y allá alcanzamos a ver los arcos del sitio vean nada más qué chulada pues aquí sí es como para perderle el miedito porque está alto, se mueve este puente vean, vean se mueve el puente porque se siente el temblorcillo del puente pero vean nada más qué bonito está vean nada más qué chulada, qué maravilla aquí los arcos del sitio vamos a continuar dando el recorrido para que ustedes vayan viendo qué otras cosillas hay la verdad que está muy natural está muy padre para venir aquí pues hacer deporte extremo y todo ahorita como es entre semana no pudimos recorrer la tirolesa que atraviesa de lado a lado de la barranca ahorita no hay servicio de la tirolesa a mí me hubiera gustado aventarme ahí en la tirolesa pero pues no se pudo entonces pues vamos a seguir viendo qué otras maravillas nos vamos a encontrar por aquí y pues síganme acompañando vean nada más qué maravilla está el puente colgante aquí venimos por el puente colgante con mi mascota y vean nada más qué chulada allá están los arcos allá se alcanzan a ver los arcos esta es la barranca y vean nada más qué chulada vente a mi lado vente mami eso vean nada más qué increíble naturaleza aquí en los arcos del sitio este lugar está ideal para que ustedes se vengan a acampar o vengan el día de campo aquí en compañía de la familia de los amigos vengan a hacer deporte extremo tráiganse sus racers si tienen ahí domingueros si quieres venirte a dar una vuelta acá pues para hacer este ruta aquí está excelente para venir a hacer ruta estamos en Tepotzotlán en los arcos del sitio ya este pasando el pueblo mágico de Tepotzotlán van a encontrar esta desviación hacia los arcos del sitio está maravilloso igual la carretera hacia acá está increíble está muy bonito este lugar padrísimo para las personas pues que tienen la oportunidad de venir a hacer ruta con sus racers con sus jeep con sus jeepetonas con las jeepetonas acá para venir a cotorrear está ideal me encanta mostrarles este tipo de imágenes espero las estén disfrutando y continúanme acompañando aquí para mostrarles estas maravillas de la naturaleza mis Lachos Lovers y aquí como verán ya vamos encontrando otro puente de estos puentes colgantes es parte del recorrido nosotros empezamos por allá por el inicio del puente de los arcos del sitio aquí se alcanza a ver pues ya este aquí se ve solo un arco ya después conforme van caminando ahí se ven dos, tres este pisos de arcos y pues ya atravesamos hasta acá vamos a ir a cruzar otro puente colgante que es el recorrido de los arcos del sitio vean la verdad que bonito está este a pesar de que no estamos en fin de semana para poder disfrutar de las tirolesas aquí hay una tirolesa vean aquí se alcanza a ver el cable hacia allá y pues ahorita pues no están en funcionamiento ahí se alcanza a ver otra para allá a lo mejor por la cámara no las distinguen bien pero aquí están las escaleras para bajar hacia las tirolesas y allá abajo está el río también pueden bajar aquí por las escaleras hacia el río el río ahorita como es temporada de sequía pues está muy vacío está muy muy tranquilo pero en temporada de lluvia esto se pone muy verde muy lindo muy muy padre entonces pues vean nada más que maravilla qué padre la naturaleza acá venimos en el siguiente puente colgante y pues seguimos dando el recorrido mis Lacho Lovers espero les esté gustando este recorrido la verdad que aquí este pues es no apto para las personas que sufren de vértigo pero pues también es bonito para venir a perder aquí los miedos les digo mucho deporte extremo muchos lugares donde venir a visitar está padrísimo y pues vamos a seguir vamos a seguir dando el recorrido vean nada más qué lindo está vamos a seguir con eso me llevo otro esta es la parte del río ya estamos en la parte baja de aquí de los arcos del sitio y pues el río trae poquita agua ahorita es un río pues que está con muy poquita agua vean la vegetación está fresco aquí pueden venir a sentarse para echar un trago de refresco algún líquido que traigan o una tortita o algo aquí pueden descansar del recorrido y vamos a seguir ya casi terminamos este recorrido vamos a llegar al área de Palapas porque ya hace hambre y ya vamos a empezar a hacer la comida entonces acompáñenme vamos a seguir disfrutando esta maravilla vean nada más que chulada está muy padre aquí arcos del sitio cerca de Tepotzotlán pueblo mágico Estado de México no termina de sorprenderme el Estado de México es una maravilla todos los lugares que hay aquí que nosotros ni conocemos vean nada más que importante es venir a visitar todo esto continuamos y aquí como ven pues ya le dimos la vuelta ya hicimos todo el recorrido ya estamos otra vez aquí en los arcos aquí se alcanza a ver la panorámica de todo el recorrido vean ahí se alcanza a ver todo todo el recorrido que hicimos la verdad que si está bien para la caminata está genial y también lo que me gusta de aquí es que vean o sea estos palos secos porque ya son palos secos yo no lo corté son palos que ustedes se encuentran ahí en el recorrido está totalmente seco de que ya se caen de pues con el aire o a veces con la misma lluvia el peso como sea se van cayendo y quedan en el camino y esto ahorita lo vamos a aprovechar para cocinar también como pueden ver hay mucho nopal que en otros países dicen ay los mexicanos comen cactus ese es ahí está el nopal el cactus veanlo llenito de tunas y aquí la verdad que no hay ningún problema ustedes pueden venir y si quieren comerse un nopal pues lo pueden cortar le quitan las espinas y allá abajo en las palapas se hacen su lumbre y lo pueden asar o lo pueden comer crudo como sea aquí hay mucho mucho para alimentarse de la región vean cuánto nopal hay nada más para que se hagan una idea y esto les comento porque aquí el fin de semana está llenísimo de gente y sin embargo pues obviamente no lo cortan para llevárselo sino que cortan uno, dos, tres nopalillos para comerlos aquí y acompañarlos pues con con la comida que traigan si traen carnita para asar o lo que traigan este sin ningún problema siempre y cuando sean respetuosos que no maltraten pues que sepan cortarlo y que lo corten para comerlo y no sólo para desperdiciar no hay ningún problema pueden ustedes tomar y nadie les va a decir nada igual lo mismo las tunas si hay tunas amigos pueden agarrar y tomar la tuna y comerla tunas muy dulces y todo muy bien ay dios este se me está acabando el aire la verdad que si si hace falta condición para hacer estos recorridos valió mucho la pena vean nada más que chulada de arcos aquí ya se alcanza a ver pues la dimensión de los arcos vean ahí las personas que van caminando pues son familia y vean nada más la dimensión de estos arcos del sitio esto es de Pozotlán Estado de México pueblo mágico chulada de Estado de México lugares increíbles y maravillosos que conocer entonces pues vámonos al área de Palapas porque ya hace hambre la verdad que si, si, si hace mucha hambre y pues vamos a a empezar a afilar ahí el diente con una comidilla vamos a ir a preparar ahorita que bueno que andamos por aquí quiero que escuchen este sonido que aquí en los arcos escuchen 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 mi voz bueno, 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 bueno probando uno, dos uno, dos si escuchan el eco amigos solo aquí es muy raro pero solo aquí en este espacio cuando están justo abajo del arco se escucha ese eco si yo me muevo hacia acá o hacia atrás o hacia el frente no se va a escuchar pero vean aquí Lacho TV Lacho TV ahí está el eco vean que maravilla y aquí ya no se escucha nada de eco al contrario no sé si me estén escuchando porque está muy abierto espero que me está ayudando el teléfono con el audio pero pues ya llegamos vamos a echarle galleta vamos a dar el último esfuerzo para llegar al área de Palapas a disfrutar de nuestros sagrados alimentos y continuamos milachos lovers vamos a echarle a la ¡Suscríbete! que está aquí es un aviario ahorita obviamente por el día en que venimos pues está cerrado pero pues entre fin de semana sábado o domingo ustedes van a encontrar abierto para disfrutar ahí de esa atracción ahora ya en esta zona de Palapas, aquí sin problema porque está la palapa para que ustedes hagan en sus alimentos y aparte están los baños, muy cerquita miren, aquí están los baños está todo, todo, todo muy muy limpio, muy bien ubicado, aquí nada de que tengan que estar yendo ahí a Traslomita hacer sus necesidades, no aquí ya está todo adecuado, todo adaptado para poder pasar un rato muy muy a gusto con toda la familia, los amigos o con quien ustedes vengan allá abajo hay más baños y dependiendo donde ustedes gusten estar ahí mero ahí mero va a ser sí, entonces pues vamos a llegar vamos a llegar y vamos a echarle a echarle ya porque ya hace hambre y vean nada más esta es la zona la zona de pues para tomar alimentos aquí es donde pueden venir a cocinar sus alimentos vean nada más que chulada mis Lacho lo ves o sea esto es lo que me encanta presentar en este canal de Lacho TV y por eso es que le estamos cambiando el formato para presentarles estas maravillas les repito estamos aquí en los arcos del sitio pues muy cerca de lo que es el pueblo mágico de Tepotzotlán y también tenemos muy cerquita el pueblo mágico de Villa del Carbón esto es conocido como los arcos del sitio y vean nada más aquí esta zona es la zona de Palapas ahí está la zona de Palapas para que se vengan a hacer aquí pues una comidita un almuerzo una carnita asada un taquito placero lo que ustedes gusten aquí carajo está del uno estamos entre semana aquí y por eso es que se ve vacío esto me comentan que los fines de semana esto está full está a reventar pero vean ahorita qué paz qué tranquilidad allá al fondo podemos ver que también están los baños para que en esta zona de Palapas pues puedan ustedes disfrutar a gusto en familia y vean nada más aquí toda la zona de baños de Palapas ahí está el monte vean nada más allá arriba también están las tiendas para que si ustedes olvidaron comprar algo pues se vengan para acá y aquí sin problema van a conseguir lo que necesiten vamos a continuar dando el recorrido para todos ustedes para que vean las maravillas aquí de nuestro bello país que es México y pues que ustedes se pongan bien abusados pues ahora sí que a visitar todas estas zonas sean muy bienvenidos gracias por estar sintonizando estos videitos que con todo cariño les estamos haciendo para todos ustedes y continuamos vamos a seguir recorriendo mis lancho y pues esta de aquí es la zona donde venden alimentos es como la tiendita vean nada más acá este toda esta zona ahorita está cerrada pero aquí es donde pueden pues comprar sus alimentos bebidas que el azulito la michelada lo que quieran y pues esto fue el recorrido de aquí de arcos del sitio en Tepotzotlán estado de México pueblo mágico vean la verdad que bonito está y es la hora de las golondrinas también ya nos están cantando las golondrinas ahí porque pues ya llegó la hora de emprender la retirada mis lancho lovers espero les haya gustado mucho y hayan disfrutado igual que yo este paseo está espectacular mil gracias por tanto apoyo mil gracias por estar al pendiente del canal mil gracias por seguir aquí al pendiente de los videos vamos a ir cambiando el formato de aquí de Lacho TV les recuerdo para los que están interesados en seguir viendo videos de proveedores de negocios tenemos el canal del Bajío para el Mundo donde vamos a seguir subiendo ese tipo de contenido aquí en Lacho TV lo vamos a hacer más turístico más de visita más pues sí más de estar visitando lugares así de hermosos como este espero pues sea de su agrado y nos sigan apoyando y mil gracias bendiciones recuerden que si les gustan los videos por favor compartanlo para que más personas nos vean y si les nace de su corazón a suscribirse a nuestro canal les voy a agradecer muchísimo entonces pues vamos a seguir aquí visitando nuestro bello país que es México un fuerte abrazo para todos ustedes hasta pronto chau chau